No hacíamos como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sabanas tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe el elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando, quedo andando con el dinero No quiero interrupciones, esa es la prioridad Pasarte listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París Llamas al ruso que paga los kilos de oro que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe el elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cuando la hicieron Cuando la cama no matábamos Por más que me negues a mí No podés escaparte Si yo era tu luz en mi sombra y me seguías en todas partes Nos lograron separar, tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez Me dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que ir por la calle tú me quieres leer Si sales de par y me escuchas a mí, siempre te preguntan por mí Dime qué se siente, soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami, todo iba normal Y hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar, yo linda te hacía decir Solo yo que podí ir a ganar Tu cuerpo sabía elevarse Y cuando tus piernas temblaban Yo me decía no, 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 no Dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Oje papi me Ozuna Ozuna, ma' Ozuna A comer Austin, baby Así como es Chris Jeddah Ahora dice que... 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 Hay muchas veces que... Tengo tiempo el que tenemos... Para dedicárselo a lo que no queremos. La vida tiene un suelo de latino... Morir... Pero muchas veces tenemos que cuidarnos... Que nos puede derrumbar. Ama quien te quiere... Al que no te quiere... Hasta a tu enemigo... Dale valor a cada momento... El tiempo que se va... No regresa... El relo nunca para... Cada hora tiene un valor... No tan solo económico... También sentimental... Uno se muere... El mundo continúa... Nadie más que tu familia... Quiere lo mejor pa' ti... Todas las mañanas... Dale gracias a Dios... Por otro día... Porque te suplo esa luz... Y no cosas materiales... Porque aquí todos somos iguales... Nunca permita que el vicio... Por tu alma acabe... Nah... No, 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 no... Ay, musica y flow... Mi una llamada... Como si nada de nada... Y no quieres saber de mí... Que me perdonara... Pensaba que tú solamente eras para mí... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... Tengo tu foto... Con mi corazón roto... Siento que me estoy volviendo loco... Y si ya no te veo... Me miro al espejo y no lo creo... Tú no sabes lo que te deseo... Y déjate llevar de mí... Pa' que veas como es que vivimos... Con lo que lo hacemos... Como repetimos... Pero se me hace tan difícil encontrarte... Que tengo que conformarme... Y déjate llevar de mí... Pa' que veas como es que vivimos... Con lo que lo hacemos... Como repetimos... Pero se me hace tan difícil encontrarte... Que tengo que conformarme... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... A veces me canso... Pero sigo esperando... Y me pregunto hasta cuándo... Y te mando... Un par de cartas... A ver si contestas... Y sigo esperando respuestas... Dime que te cuesta... Responderme... Pa' yo poder hablarte... Si me dejara mal... Tú tratarte... Baby... Te lo juro... Vas a ser feliz... Tú no sabes... Como que me gusta a mí... Como que me gusta a mí... Y déjate llevar de mí... Pa' que veas... Como que vivimos... Como que lo hacemos... Como repetimos... Pero se me hace tan difícil encontrarte... Que tengo que conformarme... Ni una llamada... Como si nada de nada... Y no quieres saber de mí... Que me perdonara... Pensaba que tú solamente eras para mí... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... Tengo tu foto... Pa' volverme loco... Pensando en ti... Solamente en ti... Mi corazón roto... Osuna... El maldito claro... Yame... Yame... Ay, Dios y hay flow... E ingeniero... Las reproduzo... Mucha cantidad... O sea... Dímelo, fui... ¡Suscríbete al canal! Life of the Facts 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!